Hoy martes chicas es un día muy ocupado para mí porque tengo planeado sentarme y grabar y seguramente voy a tener que grabar al menos unos tres vídeos así que para eso necesito un desayuno bastante consistente de esos que me llenen demasiado porque aunque ustedes no lo crean grabar así tres vídeos de un jalón cansa muchísimo así que ahí les van esos huevitos con verdura que de verdad son mis favoritos. Yo suelo utilizar un chorrito de aceite de oliva y después le pongo espinacas las espinacas no son así como que mi verdura favorita pero realmente en cuando yo hago huevitos así revueltos ahí es donde trato de echarle todo lo que no me gusta ya sean opales, ejotes, espinacas como es este caso tomate ¿por qué? porque al momento de que se revolve con el huevo no siento absolutamente nada como ven ahí dejo que se zancochen así decimos nosotros que se zancoche un poquito la espinaca luego le agrego champiñones a esto también le voy a agregar tomate pero ahí sí yo le pongo un trocito de tomate porque no me gusta mucho, cebolla esa es obviamente que va a ir y por supuesto el jalapeño por último le puse un poquitito de aguacate, ojo con el aguacate porque aunque es grasa saludable también engorda así que hay que ser moderados, a mí me encanta ponerle aguacate a todo pero siempre es como por ejemplo en esta ocasión le puse solamente un cuarto, después le voy a poner claras de huevo yo usualmente siempre estoy entre dos o tres claras de huevo, en esta ocasión solamente utilicé dos claritas ¿por qué no utilizo el huevo entero? en ocasiones sí lo hago pero vamos a decir que dentro de 15 días solamente como un día huevo entero y los demás siempre son claras, es mucho más bajo en grasa, colesterol y demás eso blanco que ustedes ven ahí es queso fresco, el queso fresco lo pongo asar y sabe delicioso y así es como quedó mi desayuno del martes, la verdad es que el queso así asadito ¡ay no 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 no! ¡ay no! es una cosa deliciosa nada más de verlo aquí cuando estoy editando el vídeo se me antoja correr a la cocina y poner a hacer un pedazo de queso ¡ay no no no!